La noche fue eterna, el deseo y la aventura de viajar en tren generó ansias e hizo la noche larga y el sueño corto en los más de 110 niños que disfrutaron de la aventura del ferrocarril del Ecuador propiciado por el municipio de Tulcán a través de las vacaciones creativas 2014. El trencito, como decían los aventureros de 7 y 8 años, los cautivó de principio a fin, más aún cuando recibieron la amabilidad y cariño de los guías encargados de presentarles los encantos de todo el recorrido. Conforme saciaban sus inquietudes eran ubicados en los respectivos vagones temáticos. La ruta Ibarra Salinas tendría 90 interminables minutos de emociones y aventura. Al mismo tiempo, conocían la historia del ferrocarril y también se apropiaban de los paisajes del sector hasta llegar a las bellas salinas en la provincia de Imbabura. Puentes, túneles y paisajes sin iguales se compaginaron con la aventura del tren que por primera vez forma parte de las vacaciones creativas. Gracias a la iniciativa y apoyo del ingeniero Julio César Robles, Brittany Trejo disfrutó al máximo de esta travesía. ¿Cuándo pasamos por los túneles? Porque así se hicieron oscuras. Para Daniela Portilla, de 8 años, lo más sorprendente fueron los puentes, los mismos que tenían 75 metros de altura y 95 metros de largo. Bonito, chévere, los túneles y los puentes. Un saludo para el ingeniero Julio Robles. El viejo tren de madera, que data de la década de los 30, su reconstrucción según los guías, se trabajó con piezas originales para no perder su encanto. Después de varios minutos de recorrido, el sonido del tren cambió por los ritmos afroamericanos. Ya en la estación de Salinas, a la cual llegaron a una velocidad promedia de 30 kilómetros por hora, a los peques, les llegó la hora del baile. Y como cortesía de la casa, todos disfrutaron de un aperitivo tradicional. Jugaron en un parque infantil. El ingeniero Rolando Rodríguez, coordinador de la ruta, felicitó al alcalde de Tulcán por permitir que sus niños descubran nuevas fronteras. Yo pienso que es una iniciativa bastante dable, bastante positiva, ya que permite a que los niños en su tiempo libre de descanso y vacaciones puedan disfrutar de lo que hoy se tiene como innovación dentro del campo turístico a nivel nacional con las diferentes rutas. En este caso, visitando la ruta del tren de la libertad que tenemos desde Ibarra hacia Salinas. Dinámicas, canciones, juegos y un sinnúmero de aventuras inolvidables vivieron los integrantes de vacaciones creativas. No sin antes recibir un recuerdo. Se trata del libro Colorín Coloriel. Y podemos, Tulcán. ¡Avancemos!